A la consulta de pediatría del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón llegan a la semana al menos dos casos de padres de familia consultando sobre el problema de los piojos. A pocos días de la entrada a clases es necesario que los padres de familia revisen bien los cabellos de sus hijos. El pediatra Francisco Rodríguez habló de este tema. Es bueno estar revisando y que hemos tenido aquí varias consultas. Últimamente es el problema de lo que llamamos ectoparásitos, liendres, piojos. ¿Verdad? Entonces siempre recomendar a los padres estarles revisando a los chiquillos el pelo y si ven algún problema pues que acuden a su centro de salud para pedir tratamiento. Nuevamente por el mismo hecho, tenemos hacinamiento, entonces puede que el chiquillo, esto no es un problema de que usted tiene mala higiene en la casa, ¿verdad? Entonces el chiquillo va a clases, se le pega. El problema es que si no tratamos a todos los chicos que tienen el problema de parásitos, de piojos, vamos a tener ahí nuevamente recirculación y otra vez se les pegan y ese es el problema tal vez que estamos teniendo. El especialista dijo que en las escuelas se presentan constantemente esos problemas. Muchas veces los mismos maestros vienen y nos dicen, por más cuidado que nosotros tengamos y que le insistamos a los padres, ya no es una cuestión nuestra, ¿verdad? De ahí hacer el llamado a los padres, estén revisándole la cabeza a los chiquillos, ¿verdad? Si en algún momento ven algún problema y el liendres, pues inmediatamente acudan por tratamiento y de una vez le comuniquen a la maestra si la maestra no se ha dado cuenta para que revise el pelo a los chiquillos. Aclaró que los piojos no es un problema de mala higiene. Y tal vez hacerle llamado a los padres, si al chiquillo se le pegan los piojos, eso no quiere decir, o sea, que sean cochinos, ¿verdad? Eso tal vez es la mala idea que tenemos. Es nada más que, si nosotros no damos tratamiento, pasa lo mismo con los parásitos intestinales. El niño puede venir con lombrices, entonces yo le mando tratamiento solo al niño, pero si en la familia, en la casa, el papá, la mamá, los hermanos tienen lombrices también, al término de dos o tres meses otra vez el chiquillo va a estar con ese mismo problema. Y lo mismo podemos tener en las escuelas donde los chiquillos conviven constantemente, ¿verdad? Los tenemos ahí seis, ocho horas todos los días de la semana, se comparten las frutas, se comparten los meneitos, las picaritas, todo, ¿verdad? Entonces, este, es bueno poner atención a eso. El médico brindó algunas recomendaciones. Bueno, dentro de las cosas, lógicamente, lavarse el pelo bien, estarlo revisando todos los días, ¿verdad? Hay varios tratamientos, algunos se pueden conseguir en farmacias, como es el alcohol boricado, otros, pues los tenemos a nivel institucional, como es la ivermectina, que también se consigue a nivel de farmacias. Pelo corto, en la manera de lo posible, las niñas bien arregladito, bien limpio, bien revisado, bien peinado, en colitas. Y nuevamente, o sea, independientemente de si llevan buenas medidas de higiene, si en algún momento ven o identifican algún aliendre o algún piojillo, pues de una vez acudan a algún centro de salud para que se les brinde tratamiento. Rodríguez dijo que es importante seguir estas recomendaciones y evitar los piojos.